El Managua FC venció 3-0 al Real Madrid en la ida a esta llave correspondiente a los cuartos de final de la liga de CONCACAF. Los leones azules no especularon y anotaron en los primeros minutos el gol de la ventaja en los pies de Pablo Gallego, quien en la segunda mitad anotaría dos tantos más para firmar un hat-trick y la goleada del Managua que aspira a ser y a medir a ser campeones de la primera Copa Nicaragua. Están muy contentos porque sabíamos que venía un rival muy difícil que todavía no había perdido en esta temporada y me quedo con el trabajo de todos los compañeros. También algunos que son menos habituales entraron en la segunda parte y demostraron mucho coraje y que están preparados para aportar. Y también en tercer partido seguido que dejamos la portería a cero que para mí es muy importante porque cuando dejas la portería a cero ya tienes un 50% de posibilidades de ganar el partido. Sí, me siento contento porque creo que las que tuve las metí. A veces otros días uno quiere hacer gol y no le entran y gracias a Dios entraron. Y también hay que dar gracias al trabajo de los mediocampistas de la defensa que siempre nos dejan balones muy favorables para salir al contraataque y creo que esto es de todo. En todo, pues no podemos confiarnos de nadie. Queríamos ensayar hoy lo que podamos hacer contra ese equipo de Honduras. Creo que los chavales estuvieron bien, mantuvimos el balón en el primer tiempo como el 80%. Se anotó pues al inicio, todo el mundo pensó que ahí mismo iban a caer los goles, pero no, Somoto tiene lo suyo. Un equipo bien organizadito, con su organización pues nos mataron un poco la profundidad al ataque, pero en el segundo tiempo fue un equipo que ya se bajó, pues bajó su ritmo, pues del toque del Managua bajó su ritmo, ellos bajaron su ritmo y nosotros fuimos en ascenso y ya el segundo gol nos dio más confianza. Ese partido también fue el último ensayo del Managua FC que la próxima vez que salga la cancha será el martes en el Nacional, en partido ya correspondiente a la Liga de Cunacaf contra el Motagua de Honduras. Pues sí, es un partido muy importante, para mí por ejemplo va a ser la primera vez que juego una competencia internacional, ya que en Europa nunca tuve la fortuna de hacerlo, entonces para mí va a ser el partido más importante de mi vida, igual que lo sé que lo va a ser para todos mis compañeros y pedimos a todo el mundo aquí en Managua que le guste el fútbol, a la barra del Managua que nos venga a apoyar porque es un partido contra el bicampeón de Honduras, es un rival muy fuerte y es una buena manera de medir nuestro nivel y de demostrar dónde está el fútbol nicaragüense. Sí, el equipo ha agarrado un equilibrio, ahorita tenemos tres partidos que no nos anotan y el equipo sigue haciendo goles, somos el equipo ahorita en estas tres fechas, el equipo más goleador con cinco tantos y estamos en primer lugar lo que hemos mantenido en los campeonatos anteriores, pues hemos mantenido la punta y los goles han sido de parte del Managua, pues el equipo más ofensivo. En otros partidos de los cuartos de final de la Copa Nicaragua, Juventus derrotó 3 por 2 de visita al Restelí, la UNAM Managua empató un gol contra el Walter Ferrete y Dinanen venció 1-0 al Club Deportivo Cotal. La vuelta a estas llaves será jugada el próximo 11 de septiembre.